No le tomes nada. Franco, te quiero tomar una foto bonita. No, pongo otra cara. A ver, otra cara. No. Espérate. Ay, ya, ni no se le puede tomar su foto. Un ratito. No, otra cara. No, otra cara. A ver, otra cara. No, otra cara. A ver. ¿Qué se ve? Franco, otra cara. Una sonrisita. A ver. A ver, con una sonrisita quiero ver. Una sonrisa, oye. Déjalo. Franco, esta cara que escucha el chico su... ¿Te acuerdas de costado? Pero de costado. Así. Es así. Espérate. Y ahora una sonrisita. Esas fueron las mil caras de Franco.